Creo que hay que comenzar por hablar de las inquietudes que han dado lugar a este proyecto. Me presento, yo soy Fernanda, estudié diseño de producto, arquitectura y soy profesora de natación. Tenemos una asociación que utiliza el juego como estrategia pedagógica para enseñar a nadar. La otra promotora del proyecto, Eva, ella es diseñadora de interiores, ahora mismo trabaja en el mundo de la escenografía y del teatro y trajo consigo este mundo de fantasía. Todas estas pasiones hacen que nazca Criaturas Infinitas. ¿Qué es Criaturas Infinitas? Os preguntaréis. Criaturas Infinitas es un sistema de piezas hecho a escala grande o pequeña con la intención de que el niño crea, construya e imagine mundos o criaturas infinitas, tanto fuera como dentro del agua. El agua como un medio que ha sido poco explorado para el juguete. Y aquí es donde el agua nos hace una gran pregunta. ¿Por qué no diseñamos y hacemos juguetes para el medio acuático? Criaturas Infinitas básicamente une el arte, el diseño, la arquitectura, pero también aspectos como la educación y el deporte. Durante estas seis semanas, el grupo de Criaturas Infinitas se ha enfrentado a tres grandes desafíos. El primero fue el sistema constructivo. Siempre tuvimos desde el principio la idea de hackear el churro. ¿Por qué? Porque es un elemento prefabricado, es un elemento barato, es un elemento que se encuentra en todas las piscinas del mundo. Y es un elemento que tiene características del medio acuático, como la flotación. Dentro de este sistema constructivo, el otro problema era qué piezas iban a unir este elemento, este churro. Así que nos pusimos a diseñar con todo el equipo de colaboradores y diseñamos una serie de piezas en la que el niño pudiera construir en cualquier dirección para que hubiera infinitas posibilidades de juego. El siguiente problema o desafío al que nos enfrentamos fue la escala. Como sabemos, el proyecto de jugueteoría, uno de los desafíos era la fabricación digital. Así que, tanto la fabricación digital como el material iban a ser dos elementos muy importantes a tener en cuenta a la hora de diseñar el juguete. Decidimos, entre todo el equipo de colaboradores, utilizar la cortadora láser. ¿Por qué? Porque la cortadora láser te permite cortar milimétricamente, te permite cortar material blando. Y no tiene procesos de postproducción en nuestro caso. Así que el proceso era muy rápido. Aquí tenéis algunas piezas. En cuanto al material, tenía que ser un material que se pudiera mojar, un material que fuera flexible. Y durante todas estas semanas tuvimos la suerte de que una guardería, que se encuentra en la zona norte de Madrid, que se llama la guardería de los niños, nos donara todo su suelo con la idea de poder reutilizar este material, hacer un proyecto mucho más sostenible. Y creo que era muy bonito acabar utilizando estas piezas para el juego. El tercer, y creo que el problema más importante que nos enfrentamos fue el medio acuático. Al final teníamos que poner en contexto el juguete. Y una de las casualidades más bonitas que hizo Media Lab, que creo que esto es una de las cosas más importantes que hace Media Lab, que es unir personas multidisciplinares, es habernos puesto en contacto con Ana Fernández. Ana Fernández es una excelente persona que nos enriqueció de conocimiento y que realizó una tesis doctoral, que voy a decir bien el nombre, que se llama la utilización en el medio acuático de juguetes y juegos creados por el alumno con material alternativo. Vamos, que fue algo que nos vino perfecto porque no solo exploramos cosas como el material, sino la seguridad en este medio que es muy importante, sino que también exploramos diferentes niveles. No solo el juego a nivel de la flotación, sino también a nivel de la inmersión. Y que nos hizo al equipo seguir queriendo, digamos, seguir queriendo investigar líneas sobre este medio acuático. Y, bueno, no quiero terminar sin darle las gracias a Eva, a los colaboradores, a Alba, a Javi y, obviamente, a Ana. Y deciros una frase que leí el otro día que creo que incluye perfectamente lo que es Criaturas Infinitas y nuestra filosofía, que es la siguiente. Así que, cuanto menos cosas haga un juguete, más cosas hará la mente del niño. Así que, muchísimas gracias.